Y parte el regreso a Pareda Ojalá que nos vaya bien Que nos vaya bien, que nos vaya bien ¿No? Si no va a ser necesario Se viene en una subida difícil de pronunciar Cállate Primera, pasamos Ahora hay una bajada importante Nos vamos a ir a la slot En marcha Strabo Aila Hueled ias Son Suscríbete Aplausos Aplausos No trabaja. No trabaja. No me interesa mirar para el lago. No trabaja. 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 No trabaja.